Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 30 de julio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Pedro Crisólogo. Nació en Italia. Al recibir la consagración episcopal, se trasladó a Ravena, donde el pueblo le recibió con cierta frialdad. Aún había muchos paganos en su diócesis y abundaban los abusos entre los fieles. El celo infatigable del santo consiguió suprimir el paganismo y corregir los abusos. Se distinguió por la inmensa caridad e incansable vigilancia con que atendió a su grey, mostrándoles con suma claridad doctrinal la palabra de Dios. Escuchaba con igual condescendencia y caridad tanto a los humildes como a los poderosos. La vehemencia y la emoción con que predicaba a veces le impedía seguir hablando, aunque el estilo oratorio de San Pedro era exacto, sencillo y natural. San Pedro predicó en favor de la comunión frecuente y exhortó a los cristianos a convertir la Eucaristía en su alimento cotidiano. Sus sermones le valieron el apelativo Crisólogo, hombres de palabras de oro, y movieron al Papa Benedicto XIII a declarar al santo doctor de la iglesia en el año 1729. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Pedro Crisólogo, guardar y meditar los misterios de la salvación y anunciar su palabra a tiempo y a destiempo. Y no le olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.